De vuelta a la Escuela de Alto Rendimiento Jorge Agostín Villasana de Cienfuegos, luego de casi dos años de preparación física individual desde sus casas, cumpliendo con las orientaciones de sus preparadores, Pugles y Cienfuegos de la categoría 13-14 años comienzan en el gimnasio un programa de preparación gradual que les permitirá llegar en forma óptima al inicio de sus entrenamientos. Acerca del trabajo realizado desde casa, el regreso al centro de alto rendimiento y sus expectativas, los atletas y su entrenador comentan. Salía a mi carrera, corría unos cuantos kilómetros, después quedaba a mi casa, me ponía a ser físico, entrenar, hacía mascotas con mi papá, levantaba soga, subía soga, hacía plancha en mis abdominales. Aquí, bueno, por ahora estamos entrenando físicamente, normal. Ven, entrenamos preparándonos, pues si se aparece de repente en Nacional. Como dice el profesor, ahora estamos entrenando y los jueves escolares, por ejemplo, dice, pues es mañana y si no hemos entrenado, no estamos preparados. Y si ya hay, vamos entrenando para que cuando nos avise, estar listo ya. Hemos visto en ellos, en esta entrada que hemos tenido ahora, con una motivación muy grande, muchos deseos hasta de estudiar. Y en el entrenamiento, lo que pasa es que en el entrenamiento tenemos que llevarlo paulatinamente suave, basado en juego, porque es mucho tiempo sin hacer nada. Y entonces ahí, progresivamente, ir aumentando hasta llegar a ver si posiblemente se autoriza a los Juegos Nacionales y poder llegar bien a la fecha. Sin ser de los más destacados del país, el bolsero sureño sobresale con la disciplina con mayor cifra de preseas en citas olímpicas y torneos mundiales. Consolidar y mejorar esos resultados es el propósito de atletas y entrenadores, quienes desde las categorías inferiores trabajan en la formación de púgiles que contribuyen a mantener la tradición de victorias que caracteriza a ese deporte en cienfuegos. Desde la Perla del Sur, Primitivo González, Noticias Nacional Deportivo.